Muy buenas noches. Vamos a seguir con el tema de este temario que llevamos acerca de Cristo en el Pentateuco. Ok, bueno, pues vamos a continuar. El día de hoy vamos a ver Cristo en la fiesta de los Tabernáculos. Ok, muy bien. Bueno, hace una semana vimos acerca de la fiesta de las trompetas. Recordaremos que básicamente Dios en Éxodo capítulo 12 le da al pueblo de Israel unas celebraciones religiosas, unas celebraciones completamente solemnes que definitivamente representaban y festejaban y recordaban acerca de lo que Dios había hecho desde que Israel fue liberado de Egipto. Recordamos que este tipo de fiestas se dividen en la primavera, como por ejemplo la fiesta de la Pascua, sí, recordamos, la fiesta de los panes sin levadura, también Pentecostés también se hizo. Y bueno, ya habíamos visto acerca de eso, ya se vio el tema de la Pascua también, todo esto. Ahora vamos también a ver el último tramo del año, lo que viene siendo el otoño. Ok, comenzamos con la fiesta de las trompetas que había sido en el mes de Tisri, que en hebreo básicamente es lo que es hoy septiembre y octubre, ¿sale? Entonces también vimos que también tiene el nombre de Tanim, la Biblia en traducción del lenguaje actual. Lo traduce así porque, bueno, fue un nombre cananeo. Ok, entonces, bueno, vamos a ver lo que es la fiesta de los tabernáculos, cómo es que Cristo también está también desde el Antiguo Testamento. Ok, recordando las festividades religiosas en Levítico, tenemos la última fiesta de otoño, que se comenzó con la fiesta de trompetas, como recordábamos, que era una preparación hacia el día de la expiación. Ok, el día de la expiación no era una fiesta tal cual, era un momento de reflexión, que pues también nos habla mucho en Levítico 16. Y la última fiesta es la de los tabernáculos, llamada también la fiesta de las enramadas. Ok, y era ocasión de grandes regocijos, una fiesta conmemorativa que recordaba cuando el pueblo de Israel tuvo que vivir en tiendas o en cabañas, en el desierto. También este, aunque en un principio se le llamó la fiesta de la cosecha de los frutos. Así es como realmente primero se le llamaba. Y bueno, con el pasar del tiempo se le denominó la fiesta de los tabernáculos. Muy bien. La fiesta de los tabernáculos se celebraba el 15 del mes séptimo y duraba siete días, en los cuales los israelitas vivían en enramadas, como lo acabo de decir. Era una fiesta en la que se ofrecían sacrificios y ofrendas a Dios. La fiesta servía para recordar al pueblo de Israel que vivió en enramadas, mientras cruzó el desierto. Ok, vamos a ver también esto. ¿Qué realmente es lo que nos dice eso de las enramadas? También yo en lo personal pensaba que siempre eran las tiendas, como las de campaña, que hoy en día las vemos. Y bueno, también cabe mencionar que es solemnidad y fiesta de las cabañas, establecido por Dios. Y hay que comentar aquí que es la fiesta más alegre, fiesta de acción de gracias. El propósito era recordarle a las nuevas generaciones que sus padres habitaron en campañas y que durante 40 años viajaron por el desierto como peregrinos rumbo a la tierra y patria que Dios había prometido. ¿Sale? También pues lo que nos dice era que esta fiesta renovaba el compromiso de Israel con Dios y la confianza en su dirección y protección. Y la gratitud de Dios era el objetivo principal de la fiesta. Se daba gracias al Señor por la cosecha del ciclo agrícola. Este día, hermanos, es una fiesta recordatoria, como lo acabo de decir, pero también es anunciatoria. En el Antiguo Testamento se ve completamente como una fiesta que recuerda, que hace la remembranza de cómo Dios les comenta a ellos que tienen que hacer esta fiesta. Ahora vamos con nuestra, vamos a basarnos ya en la lectura que acabamos de hacer en Levítico capítulo 23, versos 23, perdón, 33 al 44. Esa va a ser nuestra tónica de todo este estudio. Dice la palabra de Dios, voy a leer. Y habló Jehová Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles. A los quince días de este mes séptimo, como lo dije en hebreo es el Tisri, o Etaní, en la cultura cananea, En este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos. A Jehová por siete días, siete días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Ya lo vimos la semana pasada, santa convocación, el descanso. Ningún trabajo de siervo haréis. Siete días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta. Ningún trabajo de siervo haréis. ¿Ok, hermanos? Bueno, una semana más de fiesta. En esta semana el pueblo vivía en gratitud dicha celebración que marcaba el fin de la cosecha anual. Esto es la recolección de los frutos que dio Dios en su misericordia concedía a su pueblo para sustento. Por indicación de Dios, el pueblo salía de sus habitaciones para vivir durante esta fiesta en cabañas, tabernáculos o en ramadas. Construiría. Construidas para tal fin. Y esto permitía recordar así la protección y benevolencia divina para este pueblo. Que este pueblo vivió y peregrinó por 40 años en el desierto. ¿Ok? Vamos a explicar un poco todo esto. ¿Sí? Primeramente las enramadas. Aquí este... Habla acerca de... De que, pues bueno, se tenían que ser los siete días y también los tabernáculos. Realmente primero se llamaba las enramadas. ¿Sale? Entonces, su nombre y como los judíos lo conocen es como la festividad de Sukkot. ¿Qué es eso de Sukkot? Bueno, vamos a remontarnos un poco a lo que es Génesis 33.17. ¿Ok? Vamos a buscarlo. ¿Qué es lo que nos dice Génesis 33.17? ¿Ok? Explicando un poco este... Este capítulo habla acerca de Jacob. Sí, el hijo de Abraham. Cuando, pues bueno, lucha con un ángel en Peñiel. Ustedes recordarán cuando ahí Jacob, bueno, el ángel de Dios le dice que ahora se llamará Israel. ¿Ok? Vamos a leer el capítulo 33. Verso 17. Dice, Y Jacob fue a Sukkot y edificó allí casa para sí. E hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sukkot. Sukkot básicamente, pues bueno, hoy en día, pues es una ciudad también de Sukkot. Por eso es de que se le llamó Sukkot a la fiesta de las enramadas. Primeramente porque viene el nombre acerca de también de una de una de una de unas plantas. Era acerca de por ejemplo todas las palmas y todo eso de lo que se habla que se hacían las enramadas. Las enramadas básicamente no eran tiendas de campaña, sino eran chositas. Aquí como dice Génesis 33.17 que hizo cabañas para su ganado. Ok, entonces por eso es de que así llegan. Sukkot también es la primera ciudad donde llega Israel después de salir de Egipto. Entonces, pues bueno, tenemos que por eso es de que se llama así. Todo tiene un significado hermanos, nada es absolutamente hecho así. Entonces, bueno, básicamente es cómo se por qué se llama así. Eran enramadas por eso es la fiesta. Ok, también nos habla en el capítulo en el verso 36 de Levítico que siete días ofreceréis ofrenda encendida o sea, ofrenda encendida de fuego. Jehová y el octavo día tendré santa convocación y ofrecerás encendida a Jehová. Fiesta ningún trabajo de siervo haréis. Ok, vamos a checar un poco hermanos cómo que era esto de las ofrendas encendidas. Básicamente nos dice todo en números 29. Números 29 nos explica qué es lo que tenía que hacer el pueblo era un como ustedes saben pues tenían que hacer ofrendas absolutamente. Números capítulo 29 versículo 12 ahí se habla acerca de esta fiesta de las enramadas. también a los quince días del mes dice del mes séptimo tendréis santa como canción ninguna obra de siervos haréis y celebraréis fiesta solemne Jehová por siete días. Ofreceréis en holocausto en ofrenda encendida Jehová en olor grato trece becerros de la vacada dos carneros y catorce corderos de un año han de ser sin defecto y con cada uno de los catorce corderos una décima. Aquí nos habla todos los días los siete el segundo día doce becerros de la vacada dos carneros catorce corderos de un año sin defecto y comenta lo mismo día tercero once becerros dos carneros catorce corderos de un año sin defecto cuarto día diez becerros dos carneros catorce corderos el quinto día nueve becerros dos carneros catorce corderos de un año sexto día ocho becerros dos carneros séptimo día siete becerros dos carneros catorce corderos de un año sin defecto octavo día tendréis solemnidad ninguna obra de siervo haréis ofrecerás holocaustos en ofrenda encendida estas cosas haréis estas cosas ofreceréis a jehová en vuestras fiestas solemnes además de vuestros votos y de vuestras ofrendas voluntarias ok la fiesta duraba el tiempo de una semana siete días durante el cual se presentaban ofrendas a dios así todo el pueblo tenía oportunidad de presentar con gozo su gratitud a dios por su providente cuidado y atención en las diferentes circunstancias en las que vivió su pueblo cada ofrenda que se presentaba al señor era un sacrificio que que íntegramente se le dedicaba a él déjenme decirles hermanos que un dato que escalofriante que que realmente me quedé pasmado viéndolos e investigando un poco acerca de de todas las de todas estas ofrendas de animales que se tenían que hacer se tiene una contabilidad más o menos que en aquel momento se decían que era un total de mil doscientos cuarenta y un animales ok y bueno también en años más tarde sobre todo en la época de Flavio Josefo que fue un historiador judío que 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 vivió más o menos en la época intertestamentaria como en el año los años cuatrocientos quinientos antes de Cristo él pues todavía en ese momento habló mucho de todo esto y obviamente se se siguió haciendo por más años él comenta que eran alrededor de dos mil doscientos cincuenta y cinco mil seiscientos animales obviamente pues bueno avanzaba demasiado todo todo esto ok vamos espero que que vayamos bien hermanos vamos a leer el verso treinta y siete de Levítico veintitrés dice estas son las fiestas solemnes de Jehová a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová holocausto y ofrenda sacrificio y libaciones nada cosa en su tiempo acabamos ya de explicar un poquito todo eso además de los días de reposo dice el verso treinta y ocho además de los días de reposo de Jehová de vuestros dones vuestros votos y de todas vuestras ofendas voluntarias que acostumbráis a dar a Jehová dice también nuestras nuestro nuestro estudio en cada fiesta había respectivas ofrendas cada fiesta del pueblo de Israel era una santa con vocación como lo dice la palabra de Dios por disposición divina eventos que se caracterizaron por su solemnidad según su institución uno de sus objetivos fue agradecer las bondades del Dios omnipotente dando oportunidad de expresar este sentimiento de gratitud con sus diferentes ofrendas encendidas holocaustos sacrificios libaciones y diferentes ofrendas voluntarias dice el verso 39 pero a los 15 días del mes séptimo Tisri cuando haya recogido el fruto de la tierra haréis fiesta Jehová por siete días el primer día será de reposo y el octavo día será también de reposo lo que estábamos hablando y como sabemos era el fin de la cosecha y sobre todo pues era de frutas cuando se hacían las cuando hacían los hebreos las enramadas dice la historia que pues también los hebreos iban cantando salmos sobre todo el salmo 118 iban llevando toda la la madera para hacer las las enramadas cantando era absolutamente un gozo vamos a ver Zacarías 14 18 ¿por qué hermanos? porque como sabemos es un verso un versículo completamente mesiánico ¿qué es lo que nos habla? Zacarías 14 18 básicamente nos habla desde el 16 al 18 acerca de esta fiesta de los tabernáculos dice la palabra de Dios y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieron a Jerusalén para adorar al rey Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia aguas con esto y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos no habrá lluvia vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieron a celebrar la fiesta de los tabernáculos entonces bueno Dios en su grandeza es lo que estamos viendo sale como Dios en su infinita misericordia en su soberanía no hay que verlo realmente como un Dios que imponía ok recordemos el tiempo que tenía que haber una expresión de pecados Dios no podía ser alguien que le temblaran las manos porque es un Dios justo una justicia absoluta entonces Zacarías que nos dice que Dios les dijo tienen que ir porque si no no habrá fruto no habrá agua para la lluvia ajá impresionante ¿no? todo esto que estamos viendo y bueno en el verso 40 ya nos dice y tomaréis el primer día de ramas con fruto de árbol hermoso ramas de palmera ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos y regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por siete días ok y la haréis fiesta Jehová por siete días cada año será estatuto perpetuo por vuestras generaciones en el mes séptimo lo haréis vamos a ver el libro de Levítico capítulo perdón el libro de Deuteronomio 16 19 16 19 perdón es 16 16 donde nos habla de las fiestas anuales ok ahí todo nos explica todo ahí nos explica cómo Dios habla acerca a su pueblo de que hay que alegrarnos en estas fiestas solemnes como por ejemplo en nuestros cultos pues no tenemos que estar tristes no tenemos que decir que volvemos a la iglesia siempre entonces nos dice Deuteronomio 16 14 y te alegrarás en tus fiestas solemnes tú tu hijo tu hija tu siervo tu sierva y el levita el extranjero el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones entonces hermanos pues bueno tenemos también ese recordatorio de nuestro señor vamos a el verso número 42 de levítico 23 regresamos dice en tabernáculos habitaréis siete días todo natural de israel habitará tabernáculos como les dije son chozas también para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos yo hice habitar a los hijos de israel cuando los saqué de la tierra de egipto y vamos a a leer el salmo 118 como les dije este salmo que es lo que pasaba pues los israelitas lo cantaban cuando cuando construían sus chozas sus enramadas era toda una fiesta habla acerca de todo alabada a Jehová porque él es bueno porque para siempre su misericordia diga ahora a Israel que para siempre su misericordia Jehová está conmigo no te veré lo que me pueda hacer el hombre Jehová está conmigo entre los que me ayudan por tanto yo veré mi deseo en los que me aburrecen y bueno hermanos vamos a entrar ya todo esto porque Cristo está en esta fiesta de los tabernáculos porque tanto se nos habla acerca de si es que Cristo estaba ahí también entonces dice nuestro estudio en el verso B Cristo es nuestra roca el salmista dice en el salmo de las cabañas que es el 118-22 la piedra que desecharon los edificadores Cristo declara ser nuestra piedra de fundamento y de cabeza de ángulo en el salmo se declara la maravillosa obra que Dios hace en su pueblo la misma declaración hace el Señor Jesús en Mateo 21 42 vamos a leer el verso 44 para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos yo hice habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra yo Jehová vuestro Dios vamos a leer Hebreos 9 11 Hebreos capítulo 9 verso 11 pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no he hecho de manos es decir no de esta creación y no por sangre de machos cabríos ni de becerros sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne cuanto más la sangre de cristo el cual mediante el espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al dios vivo así que por eso es mediador a un nuevo pacto el sacrificio de cristo nos habla de todo esto hermanos como cristo fue el tabernáculo como el tabernáculo si lo recordamos en el antiguo testamento como se dividía en dos partes el lugar santo el lugar santísimo que lo dividió un velo recordamos eso como en el lugar santísimo el sacerdote tenía que entrar hacer esa remisión de pecados y que en hebreos nos está diciendo que cristo fue el más grande sumo sacerdote dice el verso 24 de hebreos 9 porque no entró cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante dios que y hermanos y bueno así habló moisés a los hijos de él sobre las cosas y sobre las fiestas solemnes de jehová cuál es nuestra conclusión hermanos en apocalipsis 14 14 16 nos habla de una fiesta de los tabernáculos en la eternidad estas remembranzas que evocan estas fiestas son las vivencias del pueblo de israel que tengamos presentes las perspectivas de estas mismas fiestas que también nos incluyen como pueblo de dios y requieren nuestra fidelidad cristo mismo se hizo tabernáculo juan 1 14 definitivamente hermanos cristo es el centro de nuestra vida como era en el tabernáculo que alrededor vivía su pueblo y que definitivamente en esos tabernáculos vivían un tiempo nada más que es como nuestra vida tan efímera en este momento pero que queremos llegar a esa ciudad de canán que solamente está en la eternidad con nuestro sueño